Lorena Carmody de Tu Casa, Tu Empresa, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo la verdad muy lindo. Qué día, cargado. Qué día, sí, sí. Bueno, todos los días son así porque es como la vida misma, una de cal, una de arena y está bueno también el disenso en ciertos temas siempre que se haga con respeto, obviamente. Claro, exactamente. Bueno Lore, estábamos comentando hoy en la apertura un poquito el tema que vas a traer aquí para desarrollar, el coaching, ¿no? Y uno por ahí dice, bueno, tiene una noción de lo que es esta palabra, pero la idea es conocer, bueno, un poquito a fondo de qué se trata y para qué la podemos aplicar. Buenísimo, sí. La propuesta de hoy tiene que ver con hablar un poco de coaching. Es un término y es una profesión y es algo que está medio en boca de todos hoy o se escucha mucho hablar de coaching, pero poco se dice acerca de qué es el coaching y para qué cosas podemos aplicarlos, qué diferencia hay entre el coaching y la psicología u otras disciplinas porque realmente es una disciplina que está en crecimiento y en expansión constante. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que el coaching es un proceso reflexivo en el cual un coach acompaña a un cliente, a una persona, en pos de ayudarlo a desafiar juicios, creencias que tenemos sobre un tema, ¿para qué? Para abrir posibilidades, para diseñar futuro a partir de ese desafío de juicios o de opiniones que traemos sobre un tema. Por ejemplo, si vamos a lo que hablábamos recién, ¿no? Esto del disenso, de que hay opiniones diferentes. Por supuesto hay opiniones, dos personas podemos opinar diametralmente opuesto sobre un tema porque esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra experiencia, con lo que creemos sobre esa materia, ¿sí? Por supuesto que, como decía Andrés, siempre el desafío se hace con respeto y siempre entendiendo que el otro es un otro y que tiene, por eso, o sea, digo, hay una historia y hay cosas que realmente nos hacen únicos, ¿no? Pero lo que propone el coaching tiene que ver con esto de cómo nos desafiamos a nosotros mismos cuando de repente tenemos un proyecto por delante, pensamos diferente, pero tenemos que seguir trabajando con esa persona, en sociedad, en nuestras parejas, en, o sea, no sé, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Sí, o a veces esa opinión diferente nos hace recapacitar y por qué no decir, bueno, me parece que tiene razón o sus argumentos me convencen. Capitalizarla, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Muchas veces opinamos, o sea, la mayoría de las veces opinamos y tenemos una historia o damos nuestra mirada sobre un tema y es esto de entender de que el otro opina y de que yo opino desde mi historia y desde mi experiencia y que realmente puede ser que la opinión del otro termine abriéndome posibilidades y abriendo mi mirada y no necesariamente cerrándome a que es la única forma que tengo de ver un tema. Y la diferencia por ahí fundamental con la psicología o con otras disciplinas tiene que ver con que el coaching, chicas, se enfoca en hoy para adelante, ¿sí? O sea, si hoy yo tengo... No es retrospectivo. No es retrospectivo. O sea, por supuesto que se entiende que la persona que tenemos enfrente es una persona que trae una historia, pero digo, en vez de buscar, como la disciplina de la psicología, de buscar por ahí las causas y buscar por ahí que lleva otro tipo de procesos y otro tipo de expertise frente a eso, es buscar, bueno, con esto que tenés hoy, que pensás hoy, que opinás respecto de este tema, ¿cómo podés desafiarte o cómo podemos, a partir de preguntas en la sesión de coaching, en cómo podemos abrirnos posibilidades y empezar a construir un futuro, diseñar futuro, se llaman coaching, o armar un plan de acción en función de lo que queremos que pase, ¿sí? Y esta es la diferencia fundamental por ahí con otras disciplinas, porque son procesos que empiezan y terminan, ¿sí? A mí viene una persona y me dice, quiero una sesión de coaching o quiero empezar coaching con vos, no es que empieza eterno. Ok, hacemos una entrevista, esa entrevista va a llevar unos 15, 20 minutos y después acordamos un proceso de coaching que va a durar 5 sesiones, ¿sí? Pues la gente en general quiere, es una cosa como más acotada. Acotada de decir, bueno, no, voy a empezar in eternum y después tenga que depender absolutamente de la otra persona, de lo que la otra persona me vaya diciendo. Claro, el alta, el alta del coaching. Claro, no sé si es el alta, pero sí es esto de un proceso que empieza y termina. ¿Por qué? Porque en realidad, si alguien viene a tratar un tema que tiene en su trabajo, o una situación de conflicto, o una situación que por ahí no le está permitiendo avanzar, que tiene que ver con alguna creencia limitante que tengo frente a un proyecto o a un paso que estoy por dar en mi carrera profesional, muchas veces me encuentro con personas que por ahí han creído toda la vida que no eran buenas para determinada cosa y de repente... Cuando lo descubren, claro, no hay quien los pare. Y eso que por ahí descubrieron en un dominio, porque yo siempre digo, el coaching tiene que ser con cosas concretas, ¿no? Bueno, quiero cambiar esto, quiero cambiar la forma en la que tengo de relacionarme con tal cosa. Digo, bueno, concretamente, ¿en qué cosa querés enfocarte hoy? ¿Para qué? Para que eso que trabajaste de modo particular te sirva para poder extrapolarlo a otro dominio de tu vida. Esa forma de razonarlo realmente te sirve después en otros dominios o en otras cosas. Aplicarlo en otro lugar. Yo te iba a pedir, a mí me gustan siempre los ejemplos. Sí. Me encantan los ejemplos porque uno es como que se pone en situación, ¿no? Y bueno, yo, no sé, soy dueña de una empresa, no sé, una empresa de comunicación. Por ejemplo, de un multimedio y te llamo como coach porque digo, no sé, tengo un problema acá que las cosas no están saliendo como quiero o por ahí, no sé, tengo un problema de comunicación. Tengo un problema de comunicación en la empresa de las conductoras, dice. ¿Están haciendo terapia en vivo? Ustedes se callan porque como hablo no los puedo escuchar. Bueno, ¿por dónde arranco, no? ¿Cómo arranca ese proceso? ¿Cómo inicia? Bueno, lo que inicia primero es entender un poco cuál es la problemática que trae la persona. Hacemos unos primeros 15, 20 minutos que yo siempre es el primer encuentro y entendemos a ver si está dentro del dominio del coaching primero o si dentro de otro tipo de dominio. En el caso de que se... ¿Es personal o individual? Bueno, es... ¿Individual o colectivo? No, es re linda esa pregunta porque yo hago de las dos cosas. Hago coaching individual y hago coaching de equipos y es re lindo, re lindo el coaching de equipos. Ya otro día lo vamos a hablar, pero supongamos que la persona no quiere trabajar solo. Aparte vuelan cosas en el medio del coaching de equipos. No, no vuelan cosas, pero pasan cosas muy lindas, muy potentes, muy poderosas en el coaching de equipos en las empresas, re lindo. Porque realmente cuando se arma coaching de equipos es porque hay que fortalecer el equipo y realmente la suma de las individualidades siempre nutre muchísimo. Y ahí ya hay como un objetivo cumplido. Total, total. Sacar lo mejor de cada uno. De cada uno, totalmente. Pero cuando es así, o sea, obviamente, primero hay una entrevista de diagnóstico, de entender a ver de qué se trata el tema. Y después por ahí, o sea, lo que se acuerda son cinco sesiones, seis sesiones, siete máximo. Y lo que vamos a trabajar en la sesión de coaching es, por eso, lo que decía recién, si hay otros dominios de tu vida en los que sí sos mejor comunicándote, que por ahí no te está pasando en tu empresa, bueno, extrapolar esa solución a la empresa. Si hay problemas de comunicación o cosas que hay que corregir, acotar el tema. ¿En qué ámbito? ¿En qué situación? Bueno, esa es la empresa. ¿Y hay algún ámbito? O sea, tratar de acotar lo que más se pueda. ¿Con qué tipo de herramienta es la que más por ahí mejor manejas? Que se puede utilizar para llegar a muchos. Tal cual. Bueno, se trabaja de manera individual y lo que hacemos es encontrar soluciones desde lo particular a lo general. Si lo que tengo es un tema de comunicación, porque, de hecho, vamos a hablar en algún otro programa de los acuerdos, del disenso, que estoy escribiendo sobre eso. Si lo que tengo es un tema de comunicación, porque por ahí yo pienso de una manera y cuando escucho algo diferente, tengo un problema de emociones, porque por ahí me se llama intolerancia. Claro. Y mi emoción sale el enojo, que el enojo es una emoción patente y es una emoción súper válida, pero hay que ver cómo transformamos ese enojo en algo positivo. Y entonces ahí entra un poco en la sesión de coaching algo que se llama reconstrucción lingüística de las emociones y empieza toda esta conversación interna de qué nos decimos en determinado momento que dispara nuestra emocionalidad. Entonces, en la sesión de coaching individual se trabaja en esa emocionalidad, en esa reconstrucción lingüística de las emociones y en ese desafío potente de eso que nos decimos. Porque en definitiva el lenguaje genera realidad. Claro. Y a ver, en un primer momento cuando nos encontramos con la realidad, con ese enojo, con eso que uno, no, yo pienso así porque tal cosa, lo primero el enojo. Darnos cuenta de eso, de esta intolerancia. Mira, ¿es bravo de asimilar? La gente te dice, no, yo no soy intolerante, con tono intolerante. Bueno, sí, a veces sí, a veces es más difícil, a veces yo uso muchas técnicas por ahí de visualización, de siempre llevarlo a lo positivo, ¿no? Cuando está el enojo, usar esa energía en, bueno, a ver, si esto fuese una energía y fuese un huracán que se te viene de frente, ¿cómo podés usarlo en tu favor? Entonces, siempre cambiar, ¿no? O sea, el enojo por algo que sea más productivo. Pero a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero siempre con la mirada puesta en lo que quiero que pase. En el deseo, en la conexión con eso que quiero que pase frente a este tema. Si es un tema de acuerdos, si es un tema de comunicación, si es un tema de un proyecto. Hay muchos por ahí clientes o clientas que tengo con proyectos personales, que por ahí les cuesta animarse. Ese es un coaching súper lindo porque también es súper concreto. Y por ahí como yo también vengo del mundo de los procesos y de los proyectos, siempre la persona se va con un plan de acción. O sea, porque es también, o sea, mi... Eso es muy interesante. Cuando uno no se anima a hacer algo y lo va negando y lo va posponiendo porque no puedo, porque no sé, porque me animo, porque soy tímida, porque no me gusta, y no, y me niego, y me niego. Cuando uno puede sortear eso y empezar a darte cuenta, como bien decías al comienzo de la charla, que uno puede, la satisfacción de hacer algo es realmente fantástico. Sí, 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 totalmente, totalmente, Ceci. De hecho, yo siempre cuento y el domingo lo contaba en el artículo del diario, que un poco mi historia, ¿no? O sea, yo vengo de una familia súper humilde donde realmente desde muy chica, o sea, no teníamos, teníamos las necesidades primarias cubiertas, pero no era, en mi caso no abundaba nada. Y yo siempre tuve claro que me quería ir a estudiar, que quería recibirme, que quería... Progresar. Y es eso, para mí, eso es coaching, ¿no? O sea, esto de transformar estos obstáculos o estas cosas que te pueden pasar y que son cosas que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con obstáculos o pruebas que te pone la vida como para usarlas en tu favor y poder trascender eso y realmente reconvertir lo que querés hacer y conectar sobre todo con lo que querés que pase. Que es lo más difícil, chicas. Ustedes se sorprenderían cuando yo le pregunto a la gente, en general, en la sesión de coaching, y vos qué querés, seas un silencio. Sí, claro. Porque es lo que quiere el otro, lo que por ahí me dijeron, lo que me dijo mi mamá y mi papá hace muchos años, lo que me dice mi pareja, lo que me dicen mis amigos. O sea, que cuesta ver claro el objetivo. Cuesta mucho esto de conectar. Yo siempre digo, conectá con lo que te dice tu panza. No sé, ¿será que mi panza en general habla? O sea, yo digo, conectá. ¿Qué es lo que vos querés? Y por ahí eso es lo que más nos cuesta. Realmente querés seguir haciendo esto, realmente tenés ganas de cambiar, de trabajo y no te animás, tenés, te gusta algo hace mucho tiempo, pero hasta muchas veces no nos animamos ni siquiera a verbalizarlo, no nos animamos a decirlo. A ponerlo en palabras. Y viste que eso puede ser un puntapié inicial, ¿no? Como para después despegar en otros órdenes de la vida. Totalmente, Andrés. O sea, proyecta. Proyecto. Y yo siempre digo, el otro día que di un posteo de esto, de que un proyecto no es necesariamente poner un negocio. O sea, es tu proyecto puede ser cambiar de trabajo, puede ser mudarte, puede ser, no sé, tener hijos o no tenerlos. Entonces, no sé, el proyecto que sea, pero todo proyecto es válido y todas las personas, de alguna forma, necesitemos económicamente o no, necesitamos ese proyecto de pasión, de conectar con lo que nos gusta, con lo que nos hace bien, más allá de todo lo demás y de la familia. Lore, ¿seguimos en el próximo bloque? Claro que sí. Me encanta. Y continuamos con este micro, tu casa, tu empresa. Hoy Lorena trajo este lindo tema. Hablábamos de coaching e hicimos algunos ejemplos o hablamos en líneas generales. Pero decíamos, ¿cómo aplicar este método, Lorena, para nuestras casas, por ejemplo? A ver. Bien, bueno, un poco lo que hablábamos ahí fuera de cámara es que yo el coaching lo utilizo en todo lo que hago. Además de ser coach y de tener mis clientes de coaching individual o de equipos, cuando organizo una casa, lo primero que hago es hacer una entrevista con esa persona, con esa dueña de esa casa, que es una entrevista de coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque atrás de esa casa, atrás de ese desorden o de esa situación que por ahí trae esa casa, hay un montón de otras cosas que pasan, ¿sí? Que tienen que ver por ahí con hábitos, situaciones que traemos de nuestro pasado, de cosas que hacemos de determinada manera sin cuestionarnos mucho por qué las hacemos de esta manera, porque por ahí nuestra mamá las hacía así, nuestra abuela las hacía así, o nos dijeron que esto era mejor hacerlo de esta forma o de otra, o que teníamos que guardar todo, o esto que hablábamos en otros programas de el guardar por las dudas, estos comonos, que yo también les llamo nidos, que son estas cosas que son como una mezcla de un montón de cosas. Esta ropa para ir al médico, la ropa para ir al médico, los camisones sin usar, los camisones sin usar, y después llegaban, se internaban y no les ponían eso, les ponían un camisolín de ahí del hospital. Tal cual, o el guardar la ropa nueva para una ocasión especial, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras creencias, que muchas veces nos limitan en lo que queremos que pase, o en lo que queremos hacer, o en ese disfrute, que es lo que buscamos en general cuando buscamos organizar una casa. Buscamos organizar una casa, ¿para qué? Para vivir mejor, para vivir no solo más ordenados con la remera pulcra que sea por color o que esté doblada de una forma, sino para que nuestra casa fluya, para que nuestro día fluya, para que no perdamos tiempo buscando las cosas porque sabemos dónde están. No importa si no están dobladas exactamente perfectas, sino encontrar las cosas cuando las vamos a buscar, tener rutinas armadas de las comidas, listas de supermercados, procesos que nos ayudan a vivir mejor, como siempre hablamos, y en esto el coaching, por lo menos a mí, siento que me complementa muchísimo a la hora de entender qué necesita esa persona, qué necesita esa casa, pero por sobre todas las cosas, qué es lo que le pasa a esa persona que me está llamando que hoy le incomoda algo que tiene que ver con su casa, que por ahí no le puede poner todavía el nombre completo, pero sí hay muchas cosas que se juegan atrás de esa casa y esa persona que me está llamando. Entonces, el coaching resulta súper clave porque yo a través de preguntas y se da una conversación de qué querés que pase, qué necesitas que pase, cómo te lo imaginás, visualizar esa casa ideal con lo que tenemos, no con pensar en otra casa. A veces hasta traen discusiones familiares, discusiones de pareja, discusiones con los hijos, digo, organizar, tener todo, no todo estricto, porque si no la vida estricta es muy aburrida y además te estructura la cabeza de una forma que no sirve. Y yo quiero desmitificar eso, porque siempre pensamos en organizar o en ordenar y pensamos algo aburrido, y no, es justamente lo contrario, es tener una estructura, es tener una organización que nos permita fluir, que nos permita improvisar, que realmente nos dé la posibilidad de movernos como queremos sabiendo que tenemos como algo que sostiene nuestra casa, que sostiene nuestras rutinas. Y volviendo a eso que decías de las conversaciones que muchas veces tenemos que tener en casa frente a una organización, yo suelo, cuando organizo una casa, juntar a toda la familia, en la primera entrevista o en la última entrevista, y asignar responsables, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién va a mantener este espacio? Suena, o sea, suena como muy utópico, pero les juro que es divertido. A veces vos decís, viste, bueno, uno se ocupa de pagar las cuentas, el otro... Tal cual. No está como determinado, pero ya está. Sí. Si eso se anota y queda registrado, mejor. Ni hablar, ni hablar. O por ahí querían un cambio de tareas, ¿no? A mí me gustaría hacer lo que haces vos. Y bueno, mira, coincido, a mí me gustaría hacer tu tarea y bueno, se lo organiza. Sí, o por ahí también pasa a muchas chicas que yo espero que el otro haga cosas, pero no las pido. Claro. Entonces, miren la famosa frase de, che, qué frío que hace. Estoy pidiéndole implícitamente que por ahí baje el aire, pero no lo estoy pidiendo. Claro. Entonces, che, la heladina no hay nada. Bueno, ¿necesitás que vayas a las compras? O sea, digo, ser como súper taxativos o pedir lo que necesitamos y si el otro no puede, nos va a decir que no puede. Y de eso se trata un poco el coaching que hago cuando organizo espacios. Y muchas veces... Qué irónica que sos, ¿eh? Qué irónica. Me estás mandando, te contesto. Claro, pero no dejarlo en el terreno. Sí, es útil. Pero muchas veces, inclusive, por ahí hago un coaching en esa casa para organizar y después hacemos algún ambiente, pero lo más valioso, y de verdad que acá siento que es lo más valioso por ahí esa entrevista, porque en esa entrevista quizá la persona empezó a visualizar cómo quiere que esté esa casa, cómo quiere que fluya su espacio, cómo quieren que sea sus días. Entonces, me parece que el coaching asociado a la organización es siempre la puerta de entrada para vivir mejor. Claro, y vos decías, bueno, se parte de un objetivo, hay un proceso que, bueno, tiene un tiempo límite. En medio de ese proceso también puede haber cambios, ¿no? De decir, bueno, yo pensé que el camino era este, pero no, lo puse en práctica y me doy cuenta que también puedo tomar otra opción, es flexible. Sí, totalmente, totalmente. Como yo siempre digo, la verdad la tiene el cliente, o sea, es lo que el cliente y es lo que a la persona le pasa, ¿no? Siempre el coaching y un buen coach va a tomar al cliente como un ser íntegro y que no es que el coach tiene la verdad acerca de lo que tiene que hacer el otro. Un coach no es un consultor, no es alguien que te va a venir a decir cómo tenés que ordenar tu casa o tenés que hacer tu casa. O sea, te va a dar herramientas. Justamente te va a dar herramientas para que vos lo puedas hacer. O sea, yo hago una sesión de coaching inicial, pero en el caso de una organización, pero en realidad hay cosas que tienen que quedarle a la persona para que la persona lo pueda hacer después en sí mismo. O sea, no necesite la dependencia de algo, ¿no? Te lo puede ejecutar, claro, exactamente. Pero sí, por supuesto, André, que en un proceso de coaching, si vamos a un proceso de coaching como el que hablábamos hoy, de comunicación y demás, hay un montón de cosas que le van pasando a la gente y que por ahí cambia el eje o el propósito de la sesión inicial a algo que se dio cuenta, que descubrió en el tránsito de las sesiones de coaching. Y yo digo siempre que el mayor propósito es hacer que la persona pueda diseñar futuro, pueda construir lo que quiere que pase en su vida y empezar con acciones concretas. Yo siempre, la última pregunta de la sesión de coaching es, ¿cuál es el primer paso que vas a dar en dirección a eso que querés que pase? En función de todo lo que se vio en la sesión, ¿no? Y una vez que arranca... Y una vez que arranca, anda a parar a la persona. Y Lorena Carmodi, bueno, ¿vos te auto-coachás? No, a mí me coachean, a mí me coachean, obvio. No, no. Está bueno. No, no, totalmente, a mí me coachean. Y yo les quiero dejar una frase, que por supuesto no es mía, pero que tiene que ver con que el secreto del cambio tiene que ver con enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y eso es coaching. ¡Ay, me encantó! Me encantó. ¡Aplausos a todos! Gracias, Lore, para cerrar esa frase espectacular. Impresionante. Lorena Carmodi, amiga de la casa, y hoy hablando del coaching, que bueno, nos vamos a hacer una sesión de coaching grupal. Ahora sí, vamos a ver si les gustaría ser coacheados también. No les preguntamos. ¿No les preguntamos? No les preguntamos. Bueno. Bien así. Ahí está. Vamos al cierre, por favor. ¡Gracias!